5 Como consecuencia de la pandemia que vive el país, la crisis ya generada durante este año por la sobreproducción de huevos y la sobre oferta, según el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos de la República Dominicana, está llevando la quiebra a sector avícola nacional. En este momento, los productores estamos colocando los huevos en los mercados a 2 pesos con 50 centavos, es el precio que tienen granas, y el costo de producción anda sobre los 3.50. De manera que nosotros estamos perdiendo un peso en cada unidad de huevo de mesa producido, cosa que ningún sector productivo soporta durante mucho tiempo. En ese sentido, nosotros esperamos que las nuevas autoridades nos ayuden a conseguir la estabilidad en el sector productivo, mediante la apertura del nuevo mercado para nosotros colocar nuestro producto. Manuel Escaño felicitó al presidente electo Luis Abinader, por lo que espera que se ponga a tono con los intereses de desarrollo de la República Dominicana. El presidente que recientemente fue elegido, y que por cierto nosotros también felicitamos y nos alegramos de que haya sido electo, y le deseamos muchos éxitos en la gestión que va a iniciar. Esperamos que trabaje junto con todos los sectores, y tratemos de buscar el desarrollo del país. Desde Monca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.